Hoy tengo aquí frente a mí a Maribel y la Morocha, vamos a conocer un poco más de la historia de ellas, de la vida de ellas, vamos a ver si podemos tocar fibras, así que ¿podemos empezar? Sí. Ok, ¿a qué se dedican ustedes antes de hacer videos? Yo me he dedicado a muchas cosas, he trabajado desde mis 14 años para ayudar a mis papás, para ayudarles con la comida, con el arriendo, he trabajado en el terminal lavando baños, en la galería vendiendo verduras, pelando cebolla, he hecho envueltos de yuca para vender y ayudar, para poderle comprar algo a mi hijo, mejor dicho, he hecho muchas cosas. Me acordé de los envueltos, los vendían a dos mil pesos. Bueno, yo trabajé muchos años en empresas de flores, luego de ahí trabajé en un casino, en un casino cocinando para mineros, luego ya me vine para Quitalito, trabajé en restaurantes, pero como pagaban muy poco, me resultó trabajo pelando pollos, y por último en la galería también, vendiendo verduras igual que mi hermana, pero nos pagaban doce mil pesos, entonces me dediqué a hacer arepitas y las vendía rellenas a dormir. Sí. Wow, todo por salir adelante, claro. ¿Qué aspiraciones tienen ustedes en la vida? Una de mis aspiraciones más grandes es poder, con ayuda de Dios, poderle dar una buena educación a mi hijo, y poder que él estudie y sea un profesional, y no le toque como me ha tocado a mí. Yo, regalarle la casa a mi mamá. Sí. Yo creo que todos en la vida aspiramos y hemos tenido la aspiración de regalarle una casa a la mamá, ¿cierto? Sí. ¿Algún día, Morocha, si usted tuviera la oportunidad, algún día se operaría, quisiera arreglar algo de su cuerpo? No. No, yo no me operaría, la verdad no es mi pensado, no es mi prioridad, y pues la verdad no, hasta ahora eso no ha llegado a mi mente y creo que no, eso no lo haría. Ok. Maribel, estamos enterados que usted se casó, que se acabó su relación en seis meses, bueno, de tantas cosas que se habían en redes sociales, cinco meses. ¿Se volvería a casar en un futuro? Sí, obvio, porque todos no son iguales. Bueno, esta pregunta, ¿qué harían ustedes, qué sería lo primero que ustedes harían si triunfaran en los videos, triunfaran, salieran adelante con los videos? Lo primero que nosotras haríamos, o que bueno, siempre hemos dicho las dos, es comprarle la casa a mi mamá. Sí. Eso sería lo primero que haríamos. Ok. ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que vivir en la vida? Ay, si yo les cuento esto, ustedes no me lo van a creer. Cuando yo quedé en embarazo de mi hijo, me faltaban como 15 días para tenerlo. Y pues, no tenía ni con qué vestirlo. Y me tocó llamar a mi hermana, que vivía entonces en Bogotá, ¿no? Y que me pidiera ropa para poder vestir a mi hijo. Porque la verdad no tenía así, no como una o dos muditas, y no tenía qué ponerle. Yo digo que la muerte de mi hijo, obviamente, eso es lo más duro que me ha tocado pasar. Y ya, no. Ok, muy fuerte. ¿Qué las impulsó a hacer videos? A mí me obligaron a hacer videos. ¿Quién la obligó a hacer videos? Usted, usted me obligó a hacer videos. Yo trabajé dos años con Joffrey, ayudándole en una toma, dos tomitas a salir así. Y él me dijo que me creara mi propia página para que empezara a trabajar y yo no quería. Pues yo decía que esto no era lo mío, que yo no me iba a poner a hacer lo que... Después, o sea, me dio trabajo y yo ponía a hacer lo que él mismo así. Y entonces, que no compartía eso. Y él me dijo que era una estúpida. Y me obligó a crearme la página y él mismo me la creó. Y pues desde ahí estamos haciendo videos. Gracias. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Ya la obligué. Morocha, ¿algún día has sufrido de bullying? Sí, sí, muchas veces. ¿Por qué? Por mi físico. Porque soy así, gordita. Sí, he sufrido mucho de bullying. Incluso cuando, ahorita ya que entramos a los videos, me han hecho en la calle. Una vez alguien me hizo sentir tan mal. Me dijo unas cosas tan horribles que yo ya no quería seguir más con esto. Y ya por mi hermana y pues las personas que me motivaron a seguir, seguí en esto. Porque la verdad sí, sí me han hecho mucho por esto. Ok. Ya que como que esta pregunta la has atado con las redes sociales. ¿Qué es lo más difícil de crear contenido para ustedes? Bueno, para mí yo creo que lo más difícil de uno crear contenido es lidiar con la gente, ¿no? Porque pues es difícil uno tener contento a todo mundo. Lidiar con las críticas. Sí. Porque cuando uno se meten con el autoestima, con el físico, bueno, con la familia, con todo. Entonces yo creo que eso es lo más difícil, uno lidiar con la gente. Sí, lo mismo es. Lo mismo. ¿Qué es lo que nunca en la vida ustedes perdonarían? La gente falsa, la gente hipócrita y la deslealtad. Deslealtad. La deslealtad. Ok, morocha. Yo igual. La deslealtad. A veces uno ayuda a una persona y a veces salen ellos hablando mal de uno después. Entonces eso es como duro de olvidarse. Bueno, ya lloramos, es momento de reír. Morocha, ¿arriba o abajo? Abajo. Maribel, ¿arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Obvio. Sí. ¿Posición favorita? El hombre arriba y yo abajo. O sea, va a... No, morocha, hay que mejorar eso porque... El tres. El tres es... ¿Cuál es el tres? A posiciones que ya se inventan. Morocha, ¿tiene pareja? ¿Le gusta a alguien? Pues la verdad, sí me gusta a alguien, pero no le voy a decir quién. ¿Por qué? No. Eso me lo reservo para mi sueño. Ok. Me gusta a alguien. Todos quisiéramos saber. Maribel, ¿soltera? ¿Casada? ¿Viuda? No, mamá, Raquel. ¿Vuelo el salchichón? Bueno, creo que esto es todo por ahora. No tengo más preguntas. Nada, esperamos que sigan esta página ya que conocieron un poco más de la vida de Maribel y la morocha y la sigan apoyando. Porque como ustedes vieron, son unas excelentes personas. Muchas gracias por ese entrevistado. Eso sí. 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 ¡Gracias!